Uno de los objetivos principales es proteger la vida animal, reduciendo los índices de maltrato y violencia en la sociedad. Garantizar el trato digno y respetuoso a los animales en su entorno y salvaguardar sus derechos esenciales, creando una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en nuestra sociedad, así como atender a aplicar las disposiciones que nos proyectan a la denuncia. No se me pongan atrás. Esto está paluso. Ya le gustó aquí. Es una corona, chulo. Es una corona. Es que ya le gustó aquí, no se dice. Yo no me iría. Si no quiere, déjalo al ratito, ya agarrará confianza. Sí, sí, sí.